El programa para el desarrollo del Eurodrone, el futuro avión no tripulado europeo, superó con éxito la revisión preliminar del diseño, PDR por sus siglas en inglés. Airbus Defence & Space, contratista principal, señala que este importante hito se ha completado con la OCAR y representantes de los cuatro países clientes, Francia, Alemania, Italia y España. Supone además un verdadero esfuerzo conjunto y un espíritu de colaboración entre todos los socios industriales. El PDR se obtuvo tras diversas evaluaciones técnicas. Por ejemplo, se realizaron unas pruebas de túnel de viento para evaluar la configuración aerodinámica del sistema o la validación de un gemelo digital, entre otras. El programa comienza ahora una nueva fase con el objetivo de alcanzar la revisión crítica del diseño, CDR por sus siglas en inglés. Esta fase supondrá el último escalón y el cierre de la arquitectura y del diseño del sistema. Recordemos que, en total, los países participantes se han comprometido a adquirir 60 unidades de este sistema, de las que España recibirá 12.